Qué fuerte, no es fácil. No es fácil despedir. A él le tocó despedirse por una lesión. ¿Y cómo fue tu despedida? ¿Vos la tuviste elaborada? ¿O la hiciste abruptamente? ¿La pensaste? ¿Cómo fue dejar? No, la mía fue abruptamente. Tuvo una lesión muy seria después de la Copa Libertadores. Lo que me dejó afuera del Mundial contra el Real Madrid. Volví a jugar el año siguiente también. Pero ya me costaba mucho practicar y todo. Entonces yo fui obligado a parar. Y eso me quedé como dos, tres años. Me molestaba mucho eso en mi cabeza. Fue muy complicado, muy difícil. Porque a mí me gustaba mucho jugar al fútbol. Me concentrar, entrenar, estar con mis compañeros. Y realmente fue algo muy complicado. Hasta hoy me hace falta. Voy a cumplir 50 y extraño bastante, extraño mucho estar en la cancha. ¿Estás igual? ¿Estás igual que no pareces? Estás como para apoyarle todavía a Olympia. ¿Es cierto que cuando llegaste a Rubio Ñu pensaron los jugadores que era uno más de ellos? Sí, yo llegué por la mañana ante ayer y estaba con los bolsos y todo. Y los chicos me miraban y pensaron que la viene más un jugador. Como siempre, un veterano que no viene a quitar el lugar. Un viejo, un viejo. No, pero viste ahora, Enrique, que Olympia, Libertad, tiene la camada alta. Como el profe dice siempre, ¿verdad, profe, en tus comentarios? Sí, y están a punto. Lo que pasa es que él puede decir, justo dice por lesión, los jugadores de antes, por decir de antes, lo de edad, eran para mi criterio más profesionales. Entonces, ahora pueden jugar hasta los 40 años. Los chicos de hoy tienen otro condimento extra que el jugador de antes no lo tenía. Es cierto. Ellos se dedicaban nada más que al fútbol, como hice el fútbol y fútbol. Hoy... Hay muchas distracciones, profe. Hay muchas distracciones. Bueno, vamos a entrar con el tema Olympia y por eso también te tenemos aquí, Enrique. ¿Estás actualizado del Olympia? ¿Lo seguís siempre? ¿Ibas a las canchas? ¿Oles ir a las canchas también o no? Sí, sí. Como estaba en Brasil hasta entonces, ¿no? Acompaño las noticias vía Facebook, internet y todo. Y sé de la dificultad que el club tiene económicamente. Creo que le cuesta por el problema de no poder contratar jugadores. Y es muy complicado hacer un equipo competitivo si no tiene una estructura financiera adecuada, ¿no? Aún más la Libertadores porque los brasileños financieramente son los más fuertes de Sudamérica. Entonces, hace mucho la diferencia que agarrar el equipo como Palmeiras, Flamengo, que tiene mucha plata, Atlético Mineiro, es muy, pero muy difícil. Pero en Olympia tiene la camiseta que vale mucho, que tiene un peso muy fuerte cuando entra en la cancha y yo creo que hay que jugar con esta mística, ¿no? Ganaste una Copa Libertadores, Enrique, con Olympia en el año 2002 y hoy, bueno, uno se queda con eso, ¿verdad? Con lo que ganó Olympia y demás, pero ¿cuánto cambió la competición respecto a lo que fue en esa época? ¿Cambió mucho el fútbol? ¿Cambió mucho la Copa Libertadores? Mucho, digo bien. Yo creo que lo que pasa es que los brasileños hace algunos años atrás no les daban mucha pelota para los Libertadores. Como les dije, económicamente los brasileños están muy fuertes. Creo que nosotros acá, nosotros cuando hablo, hablo del fútbol paraguayo, se ha quedado un poco en el tiempo, ¿no? Voy a entrar en un tema que a mí no me gusta mucho, pero es solamente una opinión. Podemos mirar eso a través de las selecciones, ¿no? Paraguay no anda bien en la clasificatoria para la Copa del Mundo. Creo que es también un reflejo de cómo anda el fútbol paraguayo. Entonces, yo creo que si no ha mejorado mucho Paraguay, yo creo que vamos a tendencia a quedarnos para atrás a nivel local y a nivel internacional también. Repercute, como el profe también suele decir, repercute mucho el tema de selecciones porque toca el fútbol local que tenemos, que vemos que los chicos tampoco están como para ir a competir a un mundial, ¿verdad, profe? Y clarito, como lo que dijo él, lo veníamos repitiendo y él lo dice hasta con dolor porque viene a trabajar en un lugar que... Pero es la realidad del fútbol. El fútbol paraguayo se ha quedado tanto en la parte técnica, todo estructura, ni hablar. Porque si hablamos que ahora subieron cuatro equipos a primera división, no tienen cancha, estamos hablando de qué estructura me hablar. Claro. Las inferiores, que sería donde algo va a trabajar él y dice, pibes, no existen porque las dan a gerenciar a cualquier tipo o a cualquier persona. Entonces, es muy difícil que rápidamente el fútbol paraguayo crezca. Le va a llevar muchos, muchos años. Es cierto, ¿no? Son cosas que... Y de Brasil, como decía, era una diferencia misma. Inclusive, en la última Copa Libertadores ni Argentina tuvo equipos en la Copa Libertadores. Todos equipos brasileros. Terminaron cinco equipos brasileros. Es impresionante. A ver, Enrique, ¿qué recordás de aquella Libertadores 2002? Lo mejor que se te ocurre hoy. No fue fácil el camino, ¿eh? Sí, yo hablo que en la Copa Libertadores hubo dos momentos, ¿no? Un antes y después del partido contra Boca. Porque yo hablo yo particularmente. Cuando entramos a jugar la Copa, la idea era competir en la Libertadores más. Y a partir del momento en que el equipo se va ganando, se va ganando confianza, se va estructurando, empezamos a mirar de una forma distinta. Y el partido principal fue contra Boca, que le eliminamos hasta entonces el bicampeón de América. Le ganamos, le empatamos en Buenos Aires, uno a uno. Y acá de local, impresionante, cuando íbamos llegando al Defensores del Chaco, había más o menos unas 3.000 personas afuera, sin entradas, ¿no? El estadio lleno, pero impresionante. Y al término del partido, cuando ganamos con 1 a 0, gol de Isassi, ¿no? Que él pateó y se desvió en alguien. Y nosotros vimos a Osvaldo Domingo entrar en la cancha, abrazar a todos nosotros. Después de ese partido, nosotros teníamos la sensación, la intención, la certeza que podríamos llegar. Estaba muy próximo. A partir de ahí empezaron a agarrar confianza. ¿Ese era cuarto de final? Sí, cuarto de final. Después vino el Gremio, en la semifinal, todo también un partido de drama muy grande, ¿no? Y eliminamos al Gremio y después vino a final contra San Caetano, también otro drama, por perder el primer partido de local, no a 0, ¿no? Ya. Y ir a San Pablo con un gol atrás y aparte de llegar a San Pablo, en terminar el primer tiempo, perdíamos nosotros también. Perdíamos, ya. Entonces, a Olimpia nadie regaló nada para nosotros. Fue muy, pero muy difícil hacer Libertadores. Por eso digo, o sea, en el partido de hoy ya perdieron. Sí. Pero, ¿cómo hicieron? O sea, ¿qué sintieron ustedes en ese partido, en la finalísima? ¿No pensaban tanto en lo que pasó en el primer partido? Porque no fue fácil como decís. O sea, te ibas con unas desventajas. Y, bueno, los esfuerzos se redoblan, Enrique. Y, claro. ¿Qué pensaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué Olimpia ganó esa Libertadores de 2002? Cuando llegamos, salimos de Asunción en medio de un tumulto, algo, un... No sé si esa palabra puede dar un quilombo, desculpadme, pero vamos decir así. Por problemas con el presidente y todo, que había renunciado. Llegando a San Pablo, un clima muy... muy tenso. Y, aparte, nosotros mirábamos los programas de deporte en San Pablo. Todos, todos, daban como campeón a San Caetano. La fiesta ya está hecha, vamos aprovechar y todo. Entonces, todo eso fue sirviendo de combustible para nosotros. Y cuando vamos nosotros a la cancha, antes de entrar al partido, nos juntamos nosotros, y yo creo que una persona que fue muy, pero muy importante para que el grupo pudiese ganar la Libertadores fue Nery. Nery Pompido fue espectacular. Un tipo muy tranquilo, muy calmo, nos dejaba mucho a gusto, nos motivaba muchísimo, y creo que él fue fundamental para que el equipo vuelva a salir campeón después de tanto tiempo. Mira, qué buen detalle, ¿eh? Era el San Caetano de Escolari, era el técnico, ¿eh? Escolari. Mira, ¿alguna pregunta, profe, Gisela? Ahí hablamos de Nery Pompido, y aparte de Nery Pompido, ¿quién era como la cabeza del grupo en ese entonces, Enrique? Como el que daba más ánimo, el que... Siempre tenemos al capitán, que lleva el brazalete, pero hay alguien que tiene más carisma dentro del grupo, ¿quién era? Y nosotros ahí teníamos algunos jugadores que siempre fueron emblemáticos, ¿no? A Ricardo Tavarelli, a Julio Inciso por ser el capitán, a Miguel Benítez, al Peque, a Ortema. Entonces, a Julio Cássia, a pesar de ser muy joven, pero siempre fue muy centrado, todo. Creo que el equipo nuestro era un equipo que nos ayudaba muchísimo. Y tanto que cuando se terminó el partido, el primer tiempo, que bajamos nosotros al vestuario, pedíamos dos aceros, ¿no? Un acero en el primer partido, y un acero en el primer tiempo del Pacaembu. Entonces, cuando volvimos nosotros al segundo tiempo, que íbamos a subir la escalera para la cancha, nos juntamos nosotros ahí, y nos mirábamos en los ojos. Y era impresionante cómo teníamos la seguridad, la certeza de que iríamos volviendo. Y si volvíamos, iríamos a salir vitoriosos. Tanto que a los 15, creo que, del segundo tiempo, ya habíamos virado el partido 2 a 1. Este creo que fue el gol, ahí veíamos, de Richard Valle, por eso que metió el segundo. Sí, Richard, Richard. Que fue, Ortema estaba ahí cerca, y en ese partido se le expulsó a Quintana. Claro. Qué complicado, Che, ¿eh? Sí, sí. Pero ya era sobre la hora, sobre el final del partido. Y el más, también, algo muy impresionante, que la secuencia de los penales fue la misma que de Porto Alegre. Contra gremio. Contra gremio, la misma, la misma secuencia, los mismos cambios, ¿no? Entró Mauro, entró Rodrigo López, y Mauro Rodrigo, no me acuerdo de perdonarme. Fíjate con Nelson Zelaya. Nelson Zelaya. Nelson Zelaya también, otro férreo. Sí, impresionante. Y los jugadores que están nombrando él. Mirando estas imágenes, ¿qué te trae, Enrique? ¿Cómo fue el ambiente en el parque? Es muy lleno, ¿eh? Sí, lleno. Me pone la piel de gallina porque yo, siempre que puedo, miro la misma cosa. Sí. Escucho los, 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 el relato, de Juan Manuel. De Julio. Julio González. Julio González Cabello, sí. Y es impresionante. Juan Antonio Merele. Juan Antonio Merele. Juan Antonio Merele lloró, ¿eh? Sí. El de, el también de, del argentino también. El Mariano Clos. Igual, igual. Entonces, sí. Piel de gallina. Piel de gallina. Es impresionante. Te pasa una película en la, en la mente. Y ese año, va a cumplir 20 años de, de, de ese partido, ¿no? Y parece que fue ayer. Impresionante. Ahora vos fijate la coincidencia si uno sigue comentando el tema de la selección. Vos decís, el mono Tabarelli. Julio Enciso. Orteman. Julio Cáceres. Richard Baez. Enrique Da Silva. El Aries. Eran, te la da, eran líderes. Líderes, por eso. Es lo que falta. Tanto, claro. Tanto, tanto futbolístico como del grupo. Porque dijo otra cosa que la que digo siempre yo. Dijo Neri Pumpido. Cuando vos te convence el entrenador del mensaje de él, el grupo se une y se juega por el tipo. Si vos no te convence el entrenador, no, no sucede eso. Es así, Enrique. Es así mismo. Cuando Neri llegó a la Olimpia, nosotros lo veíamos como un ídolo, algo, alguien muy, pero muy especial. Tanto a nivel de selección como a nivel del club. Que había salido campeón del mundial con Argentina. Fue campeón con River de la libertad como jugador. Un tipo espectacular, espectacular. Aparte, un tipo muy de frente siempre. Si tenía que hablar algo contigo, te hablaba frente. Entonces, yo creo que eso es importante cuando teníamos la confianza del entrenador. No solamente dentro de la cancha, pero afuera también. Eso es importantísimo, ¿no? Me encanta esta conversación, pero vamos a hacer una pausa. Pero yo le dejo una pregunta y a la... A ver, antes de la pausa. Luego te responde para que la piense. No, para que la piense. A ver. ¿Cuál de las dos hinchadas fue la más difícil? ¿Cerro o Olimpia? Después de la pausa. 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 Pausa.